que plantea la empresa, una alternativa que podría ser un ahorro grande en dinero para ustedes los productores, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, quedó quieto el computador. Algunas consideraciones generales que nosotros tenemos que tener sobre las garrapatas, es que son unos parásitos muy bien adaptados, chupadores de sangre, se encuentran en el 95% de nuestras ganaderías, pues han infectado el 95% de nuestro ganado. La mayoría de las garrapatas tienen una cubierta dura, una cubierta equitina. Se caracterizan los adultos porque tienen cuatro pares de patas, que es diferente a los insectos, que solamente tienen tres. Las garrapatas se pueden clasificar entre garrapatas duras o blandas. Las que afectan nuestro ganado, la mayoría son duras. Se alimentan en el estado de ninfa y de hembra adulta, o sea, la garrapatada. La que afecta nuestro ganado principalmente es la rictocefa, los micrópulos, ¿cierto? Esta está afectando el 95% de nuestro ganado. Entonces, esta garrapata presenta todo su ciclo sobre el animal. Ella no tiene que bajarse en ningún momento al suelo, a la tierra y volver a subir al animal. No, todo el ciclo lo presenta de larva, anifa, adulta, sobre la vaca. Se encuentran desde los cero hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar, desde los 15 grados hasta los 34 grados. O sea, que ella está completamente adaptada en nuestro territorio y cada vez aumenta más la prevalencia de la garrapata en el país. Porque como vemos ya los cañones, ya el cambio climático ha hecho que ya los cañones sean muchísimo más calientes, entonces ya ella va avanzando a los territorios que nosotros vemos ya mucho más afectado a nuestra ganadería de leche con este parásito. La larva es de seis patas. Esta normalmente se alimenta sobre la vaca. De ahí pasa la ninfa de ocho patas y ya la ninfa, ya al ser adulto, la hembra adulta se ingurgita, se llena de sangre, cae del animal y busca un lugar húmedo y protegido para realizar la ovoposición. La ovoposición normalmente siempre está condicionada con temperatura y humedad. Por lo general, bajas temperaturas y humedades controladas, porque la humedad es muy importante para que no le dé hongos a los huevos. Y también cuando van a eclosionar, la temperatura es muy importante, que aumente la temperatura, temperaturas altas y humedades también muy reguladas, hacen que se despeguen los huevos y salgan todas estas ninfas. La garrapata puede poner desde 2.000 hasta 20.000 huevos. Normalmente la larva, nosotros hablamos de la garrapata por el daño económico y por la importancia económica que tiene sobre la ganadería, los costos que tiene a nivel de producción. A nivel mecánico como tal, la garrapata lo que hace es dañar la piel, producir una irritación, incluso producir gusaneras. Pero la verdadera importancia en la garrapata es que es vector de hemoparásitos, babesia, anaplasma y tripanosoma, que esas sí son las enfermedades que producen las grandes pérdidas dentro de la ganadería. Como les decía ahorita, realiza todo el ciclo sobre el animal y presenta la mayor cantidad de pérdidas económicas en la ganadería. Cada garrapata porque se chupa más o menos de 1 a 3 centímetros de sangre, como lo que les decía la irritación y las gusaneras. Entonces esto es una garrapata realizando la oposición, como les decía, desde 2.000 hasta 20.000 huevos. El dato que tengo es que en el 99 del ICA reportó pérdidas de 38.233 millones de pesos por la garrapata. Aquí vemos una afectación grave en un bovino, lo que llamaban como una granadilla llena de especímenes adultos de garrapata. Estas son las garrapatas que se bajan y realizan la oposición. Normalmente, entonces, como les decía ahorita, la prevalencia de las garrapatas ha aumentado. Entonces en el 1969 ha habido un 3% de prevalencia en la sabana de Bogotá y ya en el 2003 un 30%, ¿cierto? La mayoría de los animales presentaban anaplasma, o sea, tenían la anaplasma adentro, o sea, eran transmisores y eran vectores y también el 84% tenía babesia vigémena y babesia bovis. Las pérdidas económicas que presentan estos animales casi siempre son sobre animales que son susceptibles. Algunos animales tienen, nosotros podemos generar defensas dentro de las vacas con los baños garrapaticidas que se han estado utilizando, pero el uso indebido de estos baños garrapaticidas, la alta frecuencia, las altas dosis ha hecho que las garrapatas sean resistentes ya a esto. Entonces cada vez por eso es más frecuente el baño de los bovinos con estos baños que casi siempre son órgano fosforado, setiones, hipermetrinas, que por lo general tienen retiro en la leche, en la producción del animal. Como les decía ahorita, entonces los animales más susceptibles son el bovino, la garrapata es vector obligado ya que tienen que alimentarse de sangre sobre los animales con los hemoparásitos. Los animales que tienen la enfermedad, los animales que tienen la enfermedad presentan las garrapatas que suben sobre estos animales, entonces se chupan la sangre infectada a estos animales y estos animales después se encargan de transmitir a sus huevos esta enfermedad. Entonces cuando van otra vez sobre los otros animales transmiten la enfermedad y así es que se va pasando la enfermedad de animal en animal. Nosotros podemos tener hasta tres o cuatro generaciones de garrapatas en un solo año. Se debe considerar también el ingreso de garrapatas en un territorio nuevamente, previamente no colonizado, se da únicamente por la movilización de los animales. Cuando nosotros llevamos animales de lado a lado, llevamos animales de distintas zonas, entonces lo que hacemos es pasar la infestación de las garrapatas y vamos colonizando nuevas zonas de infectación. Las moscas también son un vector de esta enfermedad, pero no representan pues algo importante dentro de la epidemiología de la enfermedad, pero también representan un vector. Aquí lo que podemos ver es cómo la garrapata cuando está en el suelo, ¿cierto? Presenta la oposición, los huevos están colonizados porque cuando pasan por la glándula salivar se infectan con la bacteria, ya esta se monta sobre el animal, ya el animal se infecta y ya los huevos nuevos, las garrapatas, van otra vez abajo, se infectan y presentan la oposición y otra vez van el ciclo rotando y todos los animales van presentando la enfermedad. La anaplasmosis también entonces se presenta de esta manera, pero la infectación principalmente se da por replicación en otros tejidos de la garrapata como el intestino y también las glándulas salivares. Entonces estas son las dos principales enfermedades, aunque también está el tripanosoma las encargadas de representar las grandes perdidas económicas dentro de la ganadería, de la lechería principalmente. Normalmente el ternero se infecta de la enfermedad no es que se infecte, sino que recibe los anticuerpos maternos vía calostra. Entonces estos anticuerpos protegen nuestro ternero de la enfermedad durante los primeros tres meses y ya una resistencia natural entre los tres a nueve meses, pero debe seguir recibiendo la inoculación natural para reforzar la resistencia. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos animales demasiado limpios, que no tienen garrapatas, o sea que nosotros lo que hacemos es hacer en vez de un control, una erradicación de la garrapata, nos arriesgamos a encargarnos de quitar la estabilidad exótica de los animales. Si nosotros tenemos animales demasiado limpios de garrapatas, es un problema. Y si tenemos demasiadas garrapatas, también es un problema. Por eso es importante que tengamos muy claro el concepto de trolar. Lo que se muestra acá, por ejemplo, es que el porcentaje de infección a los nueve meses encontramos un 100% de estabilidad exótica cuando tenemos aproximadamente 50 garrapatas sobre un animal. A medida que nosotros vamos disminuyendo hasta que quitamos el número de garrapatas sobre los animales, nos arriesgamos a que los animales enfermos y los animales que mueran por la enfermedad sean muchísimo mayor. Esto es lo que se ha encargado cuando se recibieron los conceptos primeros de parasitología del ciclo de la garrapata, que decíamos que teníamos que hacer baños cada 14 días para poder frenar el ciclo de la garrapata. Entonces, eso nos llevó a un exceso en los baños de las garrapatas y generar una resistencia, si por eso ya es tan difícil terminar con este parásito, que lo que tenemos que hacer no es terminarlo, sino simplemente controlarlo. Los animales que se encuentran susceptibles a la enfermedad, pocos días después de la movilización por Bavese, en las dos primeras semanas, y por Anaplasma a partir de la cuarta semana, esa es la fiebre que llaman fiebre de embarque. Cuando nosotros montamos los animales a un camión y se están sometidos al estrés de un viaje demasiado largo, el parásito ya está en la sangre del animal y esto es lo que se genera la fiebre de embarque. Por eso se utilizan medicamentos antes de movilizar los animales a ciertas zonas o a cualquier zona. Lo ideal siempre es poner un medicamento para prevenir. Entonces, la falta de estabilidad enzoótica genera brotes frecuentes, por mal manejo de baños de garrapaticías, la dinámica población de los vectores es bajo variable, principalmente afectada por factores climáticos. Cuando existen cambios climáticos de invierno a verano y de verano a invierno, existe mayor proliferización y mayor susceptibilidad de los animales para enfermarse. Los animales susceptibles se enferman muchos meses después de la movilización porque no tienen las defensas suficientes para todas esas variables que presenta la garrapata. Entonces, podemos ver que la babesia vigémina y bovis puede presentar hemoglobinuria, que es cuando vemos que orina Coca-Cola, orina sangre. Por así que es bien la hemoglobinuria, es el glóbulo rojo reventado, es como una Coca-Cola, como un chocolate y la hematuria, que es distinta, ya es sangre franca. Entonces, puede ser transmitida por ninfas y adultos y por larvas. Y anaplama marginal casi siempre produce ictericia, ¿cierto? Una ictericia y una anemia también muy fuerte. El tripanosoma también se encuentra presente dentro de estas enfermedades hemoparásitos que transmite la garrapata y casi siempre está asociado con abortos, opacidad en córnea, terneros débiles, muertes a las pocos días de haber nacido y abortos. Bueno, esto es como la característica de las enfermedades, el brote de fiebre de garrapata típico, entonces casos débiles asociados con anemia y muerte. Novillajes que encontramos con 41 de temperatura, las mucosas vulvares con hemorragias petequiales, como si lo hubieran chuzado con un alfiler, las mucosas también, el tercer párpado también muy pálido, tiempo de llenado capilar mayor a tres segundos, deshidrataciones severas, producciones a cero, abortos, inapetencias. Entonces, las consecuencias de estas enfermedades son graves. Por eso, entonces, nosotros, viendo la empresa, viendo todo este tipo de situaciones que se presentaban y toda esta resistencia que presentaban las garrapatas en las zonas del país, en las diferentes zonas del país, sobre todo por el mal manejo de todos estos baños y la poca generación de respuestas, de defensas de los animales, el poco estímulo de las defensas, generó una alternativa, un control biológico mucho más adaptado a la situación actual del país, mucho más adaptado a la sostenibilidad que estamos buscando, a lo que deberíamos hacer para ser más sostenibles. Aquí podemos ver una imagen, disculpen, aquí vemos una imagen de babesia vigémina, se ve el eritrocito con la babesia por dentro, la vigémina y la bovis se diferencian es por el ángulo en el que están y el anaplasma marginal es porque se sitúa encima del glóbulo rojo y lo revienta, ¿cierto? Aquí podemos ver la babesia, el panosomiasis también, esas son esas tiritas de la colita y ese es el parásito. Estos son los medicamentos normalmente utilizados para controlar la enfermedad, pero el control debe ser integrado entre el productor, el médico veterinario y la finca, ¿cierto? La alternativa que trae la empresa es el sobiocontrol garrapatas. Normalmente nosotros utilizamos unos productos que tienen retiro en leche, no podemos bañar todos los animales porque nos arreglamos a que nos decomisen, nos retengan el tanque, que nos suspendan la leche, nos pongan en pruebas por varios días. Esto es un producto que no tiene retiro en leche, que es más amigable con el medio ambiente, que no te presenta tanta traza ni tanto problema en carne, en leche, en el mismo animal, ¿cierto? Porque no vas a tener un problema de intoxicación como con un órgano fosforado, con una citerometrina, con un etión. Es un controlador biológico en forma de polvo hidrosoluble que está formado por dos, tenemos dos hongos, bauberia baciana y metarrison anisoquiae con una pureza del 95%. Normalmente se maneja de a 20 gramos bien en dos, bien en los dos productos. Se maneja de a 20 gramos de cada uno de los productos por bomba de 20. Se utiliza cada bombada como se ha utilizado para los otros productos que se utilizan normalmente para cinco animales. Como les decía, no tiene no tiene resistencia, no tiene tiempo de retiro ni en leche ni en carne, tiene riesgos de mal operario, no tenemos problemas con intoxicación, por ejemplo, por un órgano fosforado, tiene mucho menor impacto ambiental, al ser un producto biológico y lo más importante es que generamos un control y no una erradicación, ¿cierto? Es mucho más sostenible, los costos son muchísimo menores, pues, como si estuvieran manejando otros baños, no contaminamos agua, suelo, carne o leche. Si nosotros, por ejemplo, comparamos con un etión, un etión el litro vale aproximadamente 180 mil pesos, se le echan 15 centímetros a una bomba de 20 litros, nos daría el costo de bomba a 2 mil 700 pesos, lo que nos daría para bañar 5 animales, ¿cierto? Y más, o sea, que podrías bañar 335 animales con esos 180 mil pesos y aparte de eso, tenés que retirar la leche, normalmente los productores lo que hacen es que bañan en las horas, en las horas de la mañana para no retirar la leche en las horas de la tarde, pero con esto no tenés ningún problema, la cipermetina también se está utilizando mucho como utóxido, piperino y no clorpirifos, también aproximadamente con un valor de 175 mil pesos, entonces los costos son muchísimo más altos y tanto los costos pues de nuestro bolsillo como los costos que tenemos a nivel de las aguas, del suelo, del animal, estos son nuestros asesores técnicos, cualquier duda, cualquier cosa en lo que necesiten en cada una de las zonas y eso era lo que quiero para decir muchísimas gracias. Gracias Andrés por la por la presentación a todos igualmente muchas gracias por la asistencia al conversatorio los invitamos igualmente a acompañarnos en el siguiente conversatorio del cuarto ciclo el miércoles 21 de julio a las 4 pm el tema será aspectos administrativos para el adecuado manejo de pasturas en la producción lechera a quienes nos enviaron el correo electrónico les estaremos compartiendo la presentación de este conversatorio si hay alguna duda por favor registrarla en el chat para que Andrés nos colabore pues con su respuesta Andrés por el momento no tenemos preguntas en el chat ¿por qué no complementamos un poco Andrés ese comparativo de control biológico versus control químico las ventajas y desventajas que podríamos tener entre uno y otro control claro jefe cuando nosotros estamos realizando un control un control químico se ha visto mucho en las incas que estos controles tienen que estar cambiando todo el tiempo de molécula ellos tienen que estar porque el animal va generando resistencia frente a esto y cada vez van encontrando más garrapatas sobre los animales es que no hay ningún problema que usted tenga de 20 a 40 garrapatas sobre un animal pero el pensamiento del ganadero es tener los animales completamente limpios entonces cuando nosotros abusamos de estos baños de esos órganos fosforados vamos generando este tipo de resistencias y también vamos aumentando la susceptibilidad de nuestro ganado que se presenten las enfermedades es que una una babesia y un anaplasma el costo es muy alto porque nosotros podemos por ejemplo normalmente estas enfermedades afectan animales que están antes del parto o después del parto y un tratamiento para un animal de estos puede irse hasta un millón de pesos un millón y medio de pesos en tratar esta enfermedad aparte que pierde la lactancia porque el pico de lactancia normalmente está antes entre el día 45 o el día 60 después del parto es cuando está el pico de producción entonces cuando cuando nosotros le damos la oportunidad a esta enfermedad de llegar al lote al acto y nosotros no generamos estimulamos las defensas del animal de la piel que es un órgano tan grande entonces perdemos perdemos podemos perder la lactancia podemos perder la vaca podemos perder los levantes muchas veces la enfermedad casi siempre como se ve tan está tan influenciada por el cambio climático por el cambio de las temporadas de lluvias a temporada seca o temporada seca a temporada de lluvias entonces podemos perder varios varios lotes de animales porque afectan al mismo tiempo y al aumentar la cantidad de enfermedad dentro del lote nos arriesgamos a quitar la estabilidad de la que yo les hablaba ahorita entonces cuando cuando nosotros ya por ejemplo los órganos forados con alquiler que se empezaron a utilizar traía concentración y ya traen otra concentración ya la concentración de los productos que están a nivel comercial ha ido aumentando porque ya el producto no es capaz de frenar la garrapata como tal en cambio cuando nosotros vamos a hacer el control biológico no estamos estamos metiendo directamente con la garrapata no estamos afectando su entorno no estamos afectando la biología por así decirlo de la piel le estamos afectando solamente la garrapata porque el hongo lo que hace es invadir los estados los estados que se encuentran sobre el animal la ninfa la larva y el adulto y el adulto evitando que haga oposición que ponga estos dos mil o veinte mil huevos entonces hacemos un control mucho más amigable mucho más mucho más amistoso con el animal y con el ambiente que viene Andrés muchas gracias ya hay algunas preguntas por acá el producto es únicamente para el control de garrapatas o también sirve para moscas el producto solamente es para el control de garrapatas porque afecta específicamente es el el aparato digestivo del aparato reproductor y con olis con olis con olis con olis con olis con olis del aparato reproductor o digestivo de la garrapata no 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 afecta la la mosca como tal ok Andrés muchas gracias otra pregunta el producto sobio garrapata se puede usar en animales de cualquier edad de cualquier edad sin problemas próximos al parto después del parto sin problema en animales que se encuentren recuperando de una enfermedad en animales que se encuentren en desarrollo terneros terneros terneras no tiene ningún problema muy bien Andrés otra pregunta cada cuánto se debe bañar el ganal y si se debe hacer rotación con otros productos se puede aplicar el producto a potreros si se puede aplicar a potreros pero pero vos podrías o sea es lo que lo que vos necesitas es controlar la garrapata es sobre el animal porque es que en el en el potrero lo que vas a encontrar son los huevos de las garrapatas cierto entonces el producto no tiene acción sobre esos huevos de la garrapata aparte de que tendrías que meterte en un gasto demasiado grande nosotros necesitamos es actuar sobre la garrapata porque lo que queremos es controlarla lo que queremos es que tengas un control sobre el animal y no la erradiques hace algún tiempo alguna casa comercial sacó unas vacunas que eran para eliminar la garrapata algunos ganaderos se interesaron en el producto y lo utilizaron pero claro vos eliminas la garrapata pero sacas de control los otros vectores sacas de control entonces tuvieron un problema fue con los piojos entonces los piojos ya son es más vectores de la tripanosomiasis y entonces mayor cantidad de abortos de terneros débiles entonces la idea del producto es que lo hagas sobre el animal pero si lo quieres usar sobre un establo sobre alguna instalación que tengas infestada porque seguramente tienes muchos animales adultos ahí o ninfas que están haciendo oposición entonces de pronto si puedes trabajarlo y utilizarlo en esa zona gracias Andrés cada cuánto se puede bañar el ganado y si se debe hacer rotación con otros productos se baña una vez a la semana durante tres semanas una vez a la semana durante tres semanas una vez a la semana durante tres semanas continuas la idea es que lo hagan en momentos frescos del día en las horas de la mañana y en la tarde y ya y vas viendo mirando si vuelves a tener un nuevo ciclo de garrapatas y ya entonces si consideras que la densidad de los animales sobre tu animal del garrapata sobre tu animal es muy alta y tienes que volver a bañar pero lo ideal es que con esas tres semanas que utilices el producto ya baja mucho la densidad de los animales dentro del acto ok Andrés muchas gracias no hay más preguntas por acá en el chat de nuevo le reiteramos la gratitud por asistir a este conversatorio esperamos haya sido bastante productivo y enriquecedor para todos y les recuerdo que los esperamos en nuestro próximo conversatorio el miércoles 21 de julio donde vamos a hablar acerca del adecuado manejo de pasturas en la producción lechera le reiteramos la gratitud y los esperamos durante nuestro próximo conversatorio muchas gracias para todos feliz tarde muchísimas gracias muchas gracias por la invitación a los diólogos de mi vida y a los diólogos a todos muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.